¿Qué es esto? ¿Estamos hablando de amor? Al hablar de amor no solo estamos hablando de un amor de noviazgo, sino puede ser un amor de familia, de amistad, de madre, de hijo o incluso un amor propio. Soy Candela y hoy les traigo hasta la infinita y más allá. El amor abarca una amplia gama de sentimiento, de expresiones desde el amor familiar hasta el amor plato al rojo. Pero el amor también puede ser complicado y desafiante. A veces nos enfrentamos a desamor, a decepciones y a relaciones tóxicas. Este es un momento por lo que vamos a recordar que el amor verdadero no es egoísta ni intuitivo. El verdadero amor nos nutre, nos impide crecer y nos impulsa a ser mejores personas. El amor también implica situaciones y intolerancia, aprender a amar a alguien y a cifrar sus individualidades y a respetar su espacio. Ahora para ustedes, ¿qué es el amor? Porque para mí tiene un significado muy bonito y que me lleva a pensar en muchas cosas. Como por ejemplo, yo quiero dar mi apoyo a personas que lo necesitan. Amar a alguien, acompañarlo a brindar una palabra cálida y una sonrisa. Y como dijo Gabriel, el amor es la palabra. Por eso, voy a invitar a Amar y a Mase, a pelear en ti más allá. Muchas gracias.